Eh, mami, yo voy a ser como... ¡Nessi! Serás el mejor jugador del mundo Hijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Estoy... Acasado, mami Creo que ya has jugado mucho por hoy Será mejor que vayamos a la casa a descansar Fue bien poco Vamos, hija ¡Arrega, vacina! ¡Arrega, vacina! ¡Sí! Vete de aquí ¡Estoy harto de tus caprichos! ¡Vete a buscar otro tonto que te aguante! Mi amor, por favor, no me hagas esto No tengo a dónde ir No me dejes en la calle Podemos... Podemos superar este mal momento juntos ¡No! Lo peor de mi vida que me pudo haber pasado Eres tú Ahora vete a la calle Porque ahí es donde perteneces Ninguna mujer te va a querer como yo ¿Me oíste? ¡Te vas a arrepentir, te lo juro! ¡Lárgame! Por favor... ¡No, por favor, no! ¡Por favor, podemos arreglar las cosas! ¿Qué voy a hacer? Muerto de hambre Tengo que pensar ¿A dónde me tengo que ir? Me duele mi corazón ¡Otra vez! Ven conmigo Te llevaré al médico No le digas A mi papito No puedo hacer eso Él es tu padre Y tiene que saberlo Además Con el dolor en el pecho No podrás Prométemelo Mamita Te lo prometo Pero solo por esta vez Quedará entre nosotros Te amo Mamita Aunque yo no te haya dado la vida Te amo con todo mi corazón ¡Sorpresa! ¿Me extrañaste? ¿Estefanía? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, pues suerte la tuya En el trabajo me dieron vacaciones Y quise venir a visitarlos Aparte que hace mucho tiempo Que no veo a mi hijo Y mira Hasta que te acuerdas Que tienes un hijo Pues precisamente por eso Quise venir a visitarlos La verdad es que los extraño Mucho No, tranquila Estamos muy bien Gracias No, no, no Espera La verdad es que No tengo a dónde ir Por favor déjame quedar ¿Sí? Aunque sea esta noche Tú sí que eres una descarada Está bien Quédate Solo esta noche Pasa Papito ¿Qué hace ella aquí? Angelo Ella es tu madre Y tiene todo el derecho de verte Mi amor ¿No le vas a dar un abrazo A tu querida madre? Dime mi amor Mucho gusto Querida Me alegra tanto Que hayas venido a ver a Angelo Así Solo es por un corto tiempo No creerás que vengo A quitarte a mi ex marido Angelo Lleva a tu madre Por favor A la habitación de invitados Mi amor Gracias ¿Qué significa esto? Es su madre No le podía negar La entrada a la casa Además Creo que es buen momento Para que conviva con ella Me parece correcto Pero ¿Por qué tiene que quedarse aquí? Mira Viviana Es su madre Y yo sé que tú lo quieres mucho a Angelo Pero no vas a poder ocupar su lugar No vas a buscar ¿Por qué te escondes? Aquí no hay nada nuevo que no hayas visto antes Perdón, quería ver si estabas bien Si acaso necesitabas algo Ahora lo estoy, que estoy cerca de ti Me extrañaba mucho tu aroma y tu piel No, te recuerdo muy bien que fuiste tú la que me dejó por otro Sí, pero estoy muy arrepentida Además, él no es la mitad de hombre que tú eres De verdad, de verdad estoy muy arrepentida Quiero que volvamos a ser una familia, que estemos juntos Hagámoslo por nuestro hijo, ¿sí? Además, además yo sé que tú aún me amas Ahora entiendo todo Ahora entiendo por qué querías que se ganara No era por Ángelo, sino por ti ¿Por qué aún lo sigues amando? Viviana, mi amor, tranquilízate Yo te lo puedo explicar, por favor ¿Qué? ¿Eso quiere decir que no me sigues amando? Tu silencio me lo confirma todo Creo que la que está sobrando en este lugar soy yo No, por favor, Viviana, mi amor, escúchame ¡Viviana! ¡Viviana! Mami, ¿cuándo vas a venir a casa? No lo sé, hijo Pero aunque yo no esté con tu padre Nos seguiremos viendo Porque yo te amo como si fueras mi hijo ¡Angelo! ¡Angelo! ¿Me puedes decir qué haces con esta muerta de hambre? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no tienes que hablar con ella? ¡Que yo soy tu madre! Ella, ella es mi madre y tú no eres Y no vuelvas a tratarlo así A ver, Zara Pastrosa ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo soy la madre biológica de Angelo? Y yo puedo hacer con él lo que a mí se me pegue la gana No voy a permitir que te lo lleves A ver, queridita Parece que no estás entendiendo la situación Si tú no dejas en paz a mi hijo Voy a tener que poner una orden de alejamiento Para que dejes de jugar a la madre sustituta No te preocupes, hijo Nos volveremos a ver Por ahora, debes ir con ella Vamos No quiero ir contigo Y quiero Y quiero ir con mi madre Ay, no empieces con tus llamaditas de atención ¿Qué piensas? ¿Que voy a caer en tus teatritos? No está fingiendo Debes tenerle más atención Hijo Vamos al hospital Que no lo llames así Que yo soy su madre, no tú Vámonos Y suéltame Y quiero ir con mi madre Ay, que no entiendas que ya estás con tu madre Vámonos ahora mismo Muévate Ángelo Vamos a jugar un rato a la cancha Justo, nos falta uno Para que veas que no soy mala Corre, anda a jugar con tus amigos Vamos Ángelo Ángelo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Alvarito, anda a correr y llamar a su mamá Sí, ya voy Ángelo Ángelo, despierta Ángelo Ángelo Señora Señora Ángelo se desmayó ¿Cómo? Llévame con él rápido Doctor ¿Cómo se encuentra Ángelo? ¿Por qué se puso así? Dígame que tiene Por favor, señora Mantigamos la calma Debo informarle que Ángelo Necesita un trasplante de corazón De urgencia Su vida Corre peligro Doctor Haga lo que tenga que hacer No importa si soy yo Quien tiene que donar ese corazón Señora Las cosas no son así El donante Debe ser compatible Con la otra persona Que lo va a recibir Hágame esas pruebas Por favor Necesito saber Si yo soy compatible Mi hijo Necesita seguir viviendo No hay ningún problema Acompáñame Por favor Aunque mis ojos No te puedan ver Mi corazón Siempre estará contigo Doctor ¿Mi hijo se va a poner bien? Si En realidad Esto es un milagro Doctor Por favor Quisiera saber Quien fue el donante De mi hijo Ah El donante de su hijo Fue La señora Viviana Palacios Viviana Palacios Si Mira Con su permiso Está bien Ángela Aunque yo no fui Tu verdadera madre Ni tampoco te di la vida Ahora te entrego Mi corazón Y mi vida entera Para que seas feliz Y vivas cada día Como si fuera el último Ahora Somos uno solo Y estaré cuidando De ti por siempre Te amo Hijo mío Te amo Más Te amo Y Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video